Dicen que no hay razón para entrar a un edificio en llamas sabiendo que todos quieren salir. No hay razón para subir a un techo sabiendo que debajo de él las llamas te esperan. Sin embargo, ellos lo hacen. Uno de los oficios más peligrosos, pero también uno de los más bellos. Las satisfacciones, ayudar a las personas, ayudarlas, hacerlas sentir que no están solas, que aquí estamos nosotros para protegerlos y ayudarlos. Para mí ser bombero es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es una experiencia muy maravillosa. Yo pienso que si volvieran a ser, volvería a ser bombera. Silvia es una de las nueve mujeres bomberos que laboran en el área operativa del Honorable Cuerpo de Bomberos de Guadalajara. Ella, al igual que sus heroicos compañeros, todos los días arriesgan su vida. Sí, como mujer sí es difícil, pero es satisfactoria, satisfactoria en muchos aspectos. Hacemos lo mismo prácticamente, hacemos ejercicio, vamos a un incendio en este caso entre todos. Es como tener otra familia. Lógico, obviamente no vas a comparar la fuerza del hombre con la de la mujer, pero créeme lo que con la preparación que tienes, sales adelante con el servicio. Silvia es esposa y madre de dos mujercitas y un varón con quienes comparte su más grande pasión. Mi esposo también es bombero y mi hijo también es bombero. Ellas se sienten orgullosas. Se sienten orgullosas de que nosotros somos bomberos, que yo, más que nada su madre, soy bombero. Y sí, de repente les entristece el hecho de que se suscitara algún incidente en cuestión, tanto con su papá, su hermano, conmigo. Ella y su familia son conscientes que ser bombero implica grandes riesgos. Mi esposo tiene un lema y dice, te veré cuando te vean. Salimos, nos persinamos, nos despedimos todos, pero prácticamente no sé si vayamos a regresar íntegros a la casa. Al llegar al cuartel, el cuerpo de bomberos tiene pocos momentos de descanso. Al escuchar la alarma, tienen que equiparse con botas, pantalón, tirantes, chaquetón, casco monja y guantes. Al subirse al camión, incorporan su equipo de protección respiratoria. Si estamos haciendo cualquier actividad dentro del departamento de bomberos, si se suscita un servicio, ya sé si que estemos en la academia, comiendo, bañándonos en el baño, tenemos que salir como sea. Tenemos un lapso de equiparnos de aproximadamente menos de tres minutos, tenemos que estar ya en carrera al incidente. Los bomberos se dedican a prevenir accidentes e incendios, control y extinción de incendios. Atención de incidentes con materiales peligrosos, atención prehospitalaria, salvamento de personas y animales en casos de emergencia, asistencia y rescate de accidentes de tráfico y control de la prevención en la edificación. Y aunque las satisfacciones son muchas, los momentos difíciles también lo son. Sí, ha habido muchas situaciones en las que nos enfrentamos con pérdidas humanas y emocionalmente te afecta como todo ser humano, o sea, no por el hecho de que seas bombero, seas de piedra, sientes también, he llorado también, el dolor de las demás personas y resulta impactante. Y cuando vemos esa situación tenemos que estar fuertes, aunque nos duela, tenemos que estar fuertes y para fortalecer a las personas. No hay razón para ser bombero, porque para ser bombero se necesita corazón. Este 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero, héroes que jamás abandonan el combate. ¡Felicidades en su día!